que dicen chivalos, miren hoy les voy a enseñar a hacer una mechaluta, vense brosésima para que miren, como se hacen encina, primero lo que tienen que hacer es echarle la mateta, encina luego gallo, mira fíjense bien, le van a echar lemoncito, de esos grandototes encina, mira que escurran encina grandote los lemoncitos, encina, hijo de la chingada, se mira ven deliciosa luego le voy a echar salsa mague gallo, fíjate ven, ay destápate hija del maíz, ya cuando no queda, le metes dente, encina, y luego le haces encina, encina como cuando uno estaba chivalo, hijo de la chingada que vota, oye chavalo, luego le vas a manejar encina, a ver vamos a ver, ahí va quedando mas o menos ellos, bueno, este que se hace, pues salseta de esta también, le echamos un puñeto encina, oye la chingada va a quedar especial, luego sal, 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 pal posoleto, hijo de la chingada, si le hago encina a las papas, ay me quiero tener, ay, 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 esti, pero esa es la parte, bueno le echas a la escena también, a esta poqueta porque luego cada vez a la décima déjale meneando y luego a traerle pruebas ahí va quedando más o menos en ellos luego viene lo más importantísimo le vas a echar mostaza con la chica cena como cuando se ha hecho un poco de vaginal aquella princesa y luego le vas a también echar que he hecho ahí está la que he hecho que falta bueno le desborró unas papetas a la cena y luego que más le echas agua y luego le echas más más clamatato ahí está y luego le echas más tajen le echas tajen que no jalta el tajen ahí está el tajen harto tajen este luego que más se le echa las primas más lemoncito ay hijo de la chingada mira más lemoncito a la cena y luego le aventas ahí para que sepan más alemón hijo de la chingada ya luego que esté bien meneadito a la cena le echas un poquito más de papitas a la cena y poquita más quechú encina 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 para que sepas una deliciosa encima luego le echas salsa de esta valentana artésima y luego ya cuando esté encina le meneas otro poquito encina ven revolvedadito encina mira mira ya le golotera sancina bueno ya le hago ya está para tu petojeta y te la tomas bien sabrosa así hijo de la chingada no hombre la veronguita es sola oye que esa que no chingas si los camarones un costelo un eloteto no chingas en una hambúrguer o algo oiga le echan todo eso que esa que no hombre la veronguita es sola de la que sella y antes de que me digas porque esta veronguita es por agua gallo tomate al 18 veras como amanece el cagado y miau ah hijo de la chingada en la corona 4% esta 3.5% encina y hijos de la chingada saloseta ahí estamos gallo la veronguita es sola y deliciosa